Música Me pareces tanto a mi Pero puedes engañar Nada que has cometido Mejor que la verdad Sé que me vas a abandonar Y sé muy bien por qué lo haces Que si yo no me doy cuenta Lo que pasa es que no pise más problemas Por tu amor Que te vas a ir con él Que está bien, yo no me opongo Te deseo que seas feliz Te voy a sentir Que si vuelves otra vez No respondo Crees que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que no pise más problemas Por tu amor Sé un tonto que te quiere Y que se enamoró de ti Sabes que los dos entienden Que los dos entienden Que los dos entienden Que los dos entienden Y pues, entre menos me dan Y la vuelta a ver que no es así Hace tiempo un poco que lo sé Y yo jamás te dije nada Y a pesar de tu presión te di la oportunidad Dejé de que jamás sintara Y es que Dios no me dé cuenta Lo que pasa es que no quise más problemas con vos Y ese tonto que te quiere Y que se enamoró de ti No sabe lo que le espera Piensa que va a ser feliz Y no sé qué por qué a mí No sabe qué va a cumplir Y no sé qué es lo que ha hecho Y no sé qué es lo que ha hecho Y que es el peor y te ama Que te ama, que te ama más Que para eso es de falta Lo que yo tengo de mal Que pareces malo a mí Que no puedes engañarme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!